El Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Guadalajara dio a conocer la nueva oferta académica para el próximo semestre, la licenciatura en Ingeniería y Negocios. El rector del CUSEA, José Alberto Castellanos Gutiérrez, mencionó que se caracteriza por sus componentes tecnológicos como la industria aeroespacial, electrónica, biotecnología y de alimentación. Castellanos Gutiérrez indicó que el 80% de los aspirantes se concentran en 10 carreras, entre estas medicina, derecho y contaduría pública, por lo que el CUSEA ofrece nuevas alternativas. La Ingeniería y Negocios ofrece estrategias para el desarrollo de diversos sectores y organizaciones caracterizadas por su fuerte componente tecnológico. Esta nueva carrera aprovecha los métodos de la ingeniería industrial y se nutre del conocimiento especializado de las matemáticas para enfocarse en el análisis de sistemas integrados de personas, materiales, equipos, información y oportunidades del entorno con el propósito de formar profesionistas con capacidades y habilidades disruptivas de innovación. Por su parte, el jefe del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales del CUSEA, José Sánchez, expuso que el Programa Académico de Ingeniería y Negocios se caracteriza por ser innovador, creatividad, aprendizaje permanente y por el uso intensivo de la tecnología. Materias como consultoría de negocios, desarrollo sustentable, competitiva internacional, negociación internacional, responsabilidad social corporativa y más con los requerimientos de atender a la sociedad, no únicamente que a veces tenemos una misconception, como decían los norteamericanos, o sea, tenemos errores en el sentido de que queremos que la responsabilidad social es pensar en lo verde, no, la responsabilidad social es que tus trabajadores ganen bien, que los pagues oportunamente a tus proveedores, que desarrolles a tu gente, que económicamente le vaya bien a la sociedad, todo eso son, además de lo verde, son elementos que se incluyen. Durante el mes de septiembre será el periodo de inscripción, el 10 de noviembre la evaluación de ingreso y el 14 de enero del 2019 saldrán las listas de publicaciones para iniciar clases el 16 de enero. Para la primera generación de la licenciatura de ingeniería y negocios serán aceptados 80 alumnas y alumnos. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.